Estamos de regreso con más, aquí en Cipse Noticias más temprano, y es miércoles y esta mañana doy la bienvenida a nuestro doctor en pensiones, Jaime Gutiérrez, con quien como siempre vamos a estar platicando y dando respuesta a las preguntas de la ciudadanía. Don Jaime, muy buen día, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Gretel, qué gusto también saludarle a usted a su tele y radio audiencia, así como a los compañeros del staff. A sus órdenes, como siempre, Gretel. Muchísimas gracias, don Jaime. Igualmente, un gusto platicar con usted, aunque sea a distancia, ¿verdad? Pero, por supuesto, dando respuesta a las preguntas que van llegando del público, que en esta ocasión, don Jaime, llegó una muy interesante. ¿Le parece si ya damos lectura para comenzar a abordar el tema? Adelante con ella, por favor. Claro que sí, dice, tengo seguro social desde hace más de 20 años y tengo 53 años. Aquí viene la pregunta, don Jaime, ¿cómo puedo retirarlo de mi Afore? Y lo de Infonavit sin tener que pensionarme. Tengo una urgencia por dinero y no tengo más de dónde sacar dinero. Muchas gracias por el consejo. ¿Qué es lo que ocurre acá, don Jaime? ¿Se puede hacer eso? Sí, lamentablemente no se puede hacer lo que pretende esta persona, porque tiene la edad. Es decir, los recursos de la Afore fueron creados, el ahorro Afore fue creado con un propósito muy específico, financiar pensión. Y solo en casos muy excepcionales, la ley prevé el que se pueda hacer algún retiro del ahorro acumulado en nuestra cuenta individual que la administra la Afore. Y ese retiro que se puede realizar, uno de ellos es la ayuda para gastos de matrimonio, pero una vez en toda nuestra vida. El otro recurso que se puede retirar es retiro parcial por desempleo. Cuando hemos quedado sin empleo y al cumplir 46 días sin él, podemos hacer ese retiro, pero una vez cada cinco años. Y la otra forma de retirar de la Afore sería obteniendo una resolución de pensión positiva o una negativa de pensión. Solo en esos casos, Gretel, se puede disponer de parte del ahorro o al pensionarse realmente la totalidad. Pero antes no se puede hacer nada con esos recursos. ¿Qué tendría que hacer en este caso, don Jaime, al tener esta urgencia de dinero que platica y no poderse retirar de esta manera? ¿Se puede meter algún tipo de amparo o algo al respecto o por nada del mundo se puede tocar este dinero? No, por nada del mundo se puede tocar ese dinero porque, como le comentaba, con ese dinero se va a financiar el pago de la pensión que se le otorgue por ley 73. Claro, habrá algunos saldos que se puedan regresar, pero hasta que se obtenga una resolución de pensión a partir de que se cumplan 60 años de edad. O bien, en el régimen 97, con esos recursos se podrá comprar pensión siempre y cuando sean suficientes para comprar la pensión. Porque si resultan insuficientes, entonces el Estado le dará lo que se conoce como la pensión garantizada, usando primero el ahorro acumulado en la FORE y posteriormente, ya agotado este, el gobierno lo seguirá pagando. Pero antes de los 60 años no se puede retirar algo. Y la pregunta tiene mucha relevancia porque normalmente hay por ahí en redes sociales muchos que se anuncian que te retiramos dinero de A FORE o esto y lo otro. No se dejen engañar. Al hacer un retiro anticipado en forma que no está previsto en las leyes de manera normal, la cuenta queda marcada por un proceso operativo de trámite de pensión y al pensionarse va a tener muchos problemas para poder obtener su pensión. Esa precisamente era mi siguiente pregunta, don Jaime, porque en muchas ocasiones se da esto, ¿no? Que dicen, puedes retirar de tu A FORE y después pagarlo o devolverlo. Esto no es conveniente ni es correcto, don Jaime. Bueno, solamente en caso de retiro por desempleo se puede disponer de una cierta cantidad y también implica la disminución de semanas cotizadas. Pero si yo regreso ese dinero a mi cuenta individual, entonces me recituye en las semanas. Perfecto, pues ahí está esta información. Esperemos que sí le haya resuelto la duda a esta persona que se puso en contacto con nosotros, don Jaime. Sin embargo, para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando y quieran alguna asesoría o empezar algún contacto con usted, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de qué medios, don Jaime? Con mucho gusto, a través de correo electrónico, mirretiroypension.com o bien a través de un mensaje de celular, 9999-10554. Perfecto, pues allá está esta información. Y como siempre, don Jaime, yo le agradezco mucho esta conexión que tuvo con nosotros y le mando un abrazo y que tenga muy buen día. Igualmente también para ustedes, tele y radio audiencia y compañeros del Estado. Hasta luego, don Jaime. Buen día. Hasta luego. Buen día. Pues bueno, ahí quedó esta información con nuestro doctor en pensiones, don Jaime Gutiérrez. Vamos ahora con Nancy, que tiene más. Gracias.